Contar con un buen maestro es asegurar una formación idónea. Mi mayor contribución a la universidad ha tenido que ver con el etos de la investigación para la docencia universitaria. Por eso es importante conocer el aporte de quienes han transformado la manera de enseñar en Colombia, los maestros. Fui profesora 20 años en el programa de educación infantil, de una asignatura de trabajo por proyectos. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con futuro, viernes 23 de agosto, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.